Vas a comprar turrón de chocolate, ¿verdad? Pues en un alarde de servicio a nuestros videovidentes, hemos pedido a Jordi Butrón que cate diferentes turrones industriales de chocolate. Él es Premio Nacional de Gastronomía y director de la escuela-restaurante de postres Spice Sucre y nos podrá decir cuál es el mejor y cuál el peor. Pues venga, vamos a empezar la cata de turrones de chocolate. A este ya le conozco. Yo con este chico ya me he enfrentado. ¿O no brilla? Nah, yo este es mi rival. A este ya me he enfrentado. Es que, de verdad, es que, chicos, no puedo, no puedo. No puedo, solo no puedo. El chocolate... Solo no puedo. Es el típico chocolate con leche, con arroz inflado. Bastante mediocre, la verdad. Yo le pondría... Es un crack, dude. Es un crack. Cruje mucho, hace mucho ruido y todo lo que hace ruido y cruje, pues te llama la atención. Es un crack. Da la sensación de que hay como tres chocolates. No es verdad. Hay chocolate negro y chocolate con leche. No es típica de la manteca de cacao. Sí, sí, tiene un sabor muy guarro, eh. Esto es un... Eh, tiene un sabor muy guarro, sucedáneo, hidrogenado, es legal. Eh, estaba hablando Jordi, el del chocolate o Heisenberg. Este parece más... Bueno, chavales, os ha hecho ya la publicidad. El lobo, buen turrón, ese güey, este tío se debería... Dice, esto no se debería ni vender. ¡Millad, buena puta, chaval! Y luego decís que no le critique. Venga, hombre, no me jodas. Pues entonces he pasado con otros pueblos. ¡Hostia, el lobo, la que se ha caído, chaval! Este parece más... Inicialmente más profesional. Brilla más. Se nota el... ¡No se debería ni vender, increíble, chicos! Esta es la capa interna, como si fuera un bombón. Pero la parte interna, si fuera un buen turrón de chocolate, el mordisco deberá ser liso. Y, como ves, se ve la parte esta como si fuera rugosa. A nivel gustativo, de los tres, es el mejor con diferencia. El chocolate se... De la viuda. No tienes que morderlo. Es un cuatro pelado. Eso le falta mucho, sobre todo, a nivel de dulzor. También es muy... Ojo al profesor al que nos enfrentamos, eh. Ojo al profesor al que nos enfrentamos. El mejor sabor con diferencia, un cuatro pelado. Madre de Dios y de mi vida. Con este no aprueban y Albert Einstein. Dulce. Este, a diferencia de los tres anteriores, tiene frutos... Primer histórico que aparece. Primer histórico en 1880. Creo que todos conocemos esta marca. Llevan 140 años haciendo turrones. Muchos me dirán, no, el 1880 no es por el año donde me la suda. 140 años haciendo turrones. A ver qué opinan. Frutos secos. Son almendras. Pero claro, aquí es difícil separar. ¿Está bueno porque el chocolate es bueno? ¿O está bueno porque la mezcla del chocolate y el fruto seco está mejor que el chocolate solo? Y se nota que la almendra ha sido tostada previamente a unirla, a mezclarla con el chocolate. Y eso está muy bien, porque te da un matiz más. Pues un 3,5. Bueno, chavales, muchos que me estaréis escuchando pensaréis, yo soy un fracasado, me va mal en el Ahor, me va mal en los estudios, me va mal en el LOL, no hago nada bien. Pensad que hay una marca que lleva 140 años haciendo chocolates. Ha venido un señor calvo con gafas estilo Andreu Buenafuente y ha dicho, qué bien está el almendrado y el matiz. Te doy un 3. 140 años haciendo turrones, dice, qué bien está, un 3, 3,5. O sea, ha sido donde el profesor y te ha dicho, Carlos, joder, ¿cómo has mejorado este trimestre? Un 2. Un 2. Es opaco, no puede ser que un chocolate. No, 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 ¿cómo va a ser sobre 5? Imposible que sea sobre 5, porque ha habido un turrón que le ha dado un 4 pelado. Si es un 4 pelado sobre 5, estamos hablando de un absoluto sobresaliente. Y cuando lo estaba comiendo ponía cara de mierda. Es sobre 10. La tenobrilla. Ahora veremos a un aprobado. Madre de Dios y de mi vida. Chusag. Esto es Lionel, Andrés, Messi y Couticcini. Es decir, esto que vemos aquí lo hemos tenido en todas las familias o lo hemos visto. ¿Protección de Windows? Me sale protección de Windows, chicos. O sea, esto acaba de ser impresionante. O sea, se viene de tal hostia que me ha saltado protección. Que me ha saltado protección. O sea, me ha dicho de ordenador, vete. O sea, me ha dicho de ordenador, vete. Me ha dicho, vete que se viene. O sea, le va a venir una hostia que ha saltado antivirus, tú. Alucino, macho. Bueno, esto es historia. La verdad que no sé qué nota le pone. No sé si este vídeo lo he visto, pero no me acuerdo. Pero esto, o sea, esta imagen de, o sea, solo por ver a Papá Noel, a Santa Claus, a Lolenchero. Con esa imagen navideña. Con esa imagen que me traslada a la infancia. Me traslada al FIFA 2008. Ronaldinho en la carátula. Con esa, con los abuelos, con los primos, con la familia. Esto es historia, joder. Me cago en Dios. Esto me da igual como sepa. Mirad esto. Sueños. De por aquí. Tú no deshuzar. No deshucha deshuzar. Se viene la hostia. Más saltar antivirus. Más hostias de arroz, como el primero. Uy, 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 uy. Madre de Dios. Nada, repetimos curso. Esto es tremendo. Es mucho más blando. Fijaros que se me marca la huella. Puede ser que sea un chocolate. ¿Qué haces, guarro? ¿Qué haces, guarro? ¿Qué haces, cerdo? ¿Qué haces metiendo ahí el dedo, tío? ¿Te lo meto en el culo? Pero, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿he ido al médico de cabecera? ¿He ido al médico de cabecera y me está haciendo una coloroscopia? ¿O estás probando un turro? ¿No metes el dedo ahí, cerdo? Con el cerdo no lo he hecho. Con menos pasta de cacao y esa sea la diferencia. Tanto a nivel de textura como a nivel gustativo. Horripilante. Es muy dulce. Es que, chicos, no se puede competir. Eso es como cuando juego yo al Valorant y voy contra a Miswell. No se puede. No puedes hacer nada. Aceptas la derrota, te la intentas tomar con deportividad y te intentas no cagar en su puta madre. O sea, es nuestro resumen jugando al... Nah, estaba claro. Mira, encima, oye, esto es humillante, joder. No me jodas, tío. O sea, vosotros nunca os ha pasado, vais a casa de un colega, te da vergüenza y le dices oye, dile a tu padre a ver si nos puede hacer comida. Y el colega dice dice Juan que si haces comida. No lo digas, no lo digas. Cállate, cállate, gilipollas. Esto es igual. ¿Qué haces? No hace falta. ¿Qué haces, tío? No, abre, pare, pare. Ya está, ya está. No digas la nota delante de clase, es ilegal. No digas la nota que haces abriendo, tocando. Para, 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 suspende y para. Para, 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 ya, joder. Qué puta vergüenza, tío. Se percibe... Es que me está sabiendo mal, joder. ...y visualmente. El arroz inflado es de una calidad inferior. Es un 2 por ponerle alguna puntuación. Madre de Dios. Es que no sabía. Un 2 por ponerle alguna puntuación. Encima con recochineo, tío. Lo está diciendo a ti toda la clase, tío. Qué vergüenza. Qué vergüenza estoy pasando. No te apetece metértelo en la boca esto. Cualquier mujer u hombre del planeta cuando ve mi nepe de dos centímetros de furia vasca. A diferencia de los anteriores, tiene una capa como más historiada, ¿no? Inicialmente más... Eh, nada. Se viene... Se viene ya. Esto lo sabéis, chicos, que... Es un 2. Es un 2... Bueno, es un 2. Más profesional. La verdad que el turrón de Nestlé es... No lo probamos. Aquí se diferencian claramente. La capa externa de la interna. Como un bombón. Y este es muy distinto a todos porque tiene mucha textura interior. Y es una almendra muy pequeñita, pero es muy constante. Entonces, ¿qué pasa? Estás todo el rato mordiendo. La textura es un medio para marcar sabores. Porque cuando tú masticas, la comida está más tiempo en boca. Y aquí hay mucha textura. Sería un 4,5. Estaría casi la probada. ¡Qué salvada de trimestre, chicos! Vamos que podemos sacarnos la carrera. Épico. Impresionante. 4,5. Qué bien. Qué contento estoy. Si hacemos... Si nos portamos bien en clase, un trabajo es un 5, prácticamente. No llega, pero estaría la probada. Sobre todo me gusta el hecho de que el sabor está distribuido regularmente por todo el turrón. Bien, bien, bien. Yo no sé cuál será el sabor, pero parece un turrón matahambres. Parece americano, parece XL, ¿no? Parece nocilla. Es tremendo. Bien. Un 3 y... A ver, con este tío sacar un 3 es un aprobado, prácticamente. Este también es bastante pro. Hacernado. Mús de chocolate. Así como con las aguas, un molde, brilla. Fijaros que tiene... Este tiene una pinta espectacular. Esto tiene que ser una putísima gloria bendita. Esto tiene que ser... Nah, este se lo va a cargar, ¿eh? Las dos capas bien diferenciadas se funden muy rápidamente. Si yo cogiera, lo cortara por aquí y los lados, evidentemente, que los regozara, sería un bombón. Para mí es el mejor. Es un 5 aquí, un aprobado justillo por los... El mejor, un 5 aprobado justo. Por favor, nos levantamos y aplaudimos a este chaval de clase que es el único que ha aprobado con el profesor Pica Piedra. Qué grande eres. Un 5, macho. Joder, qué grande eres. Por favor, pasillo, alfombra roja. Impresionante. Un 5 aprobado justo, chaval. Un 5 aprobado por los pelos y que te pille un buen día. Un 5 aprobado por los pelos y que te pille un buen día. Joder, macho, más, 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 que más, que más cosas, que más cosas, que más cosas para humillar, vas a decir, tío. Joder. El nivel del unzor no es abusivo. También es de aspecto bastante profesional. Tiene estas aguas, brilla. Bien, aquí vemos la distinción como aquí entre la parte interna y externa. Pues las buenas noticias solo están en el exterior. Da un poco... Cualquier mujer conociendo un hombre en Mujeres, Hombres y Viceversa. Las buenas noticias solo están en el exterior. Sensación de grasa sospechosa como en el número 2. Qué grande. Le he puesto un 2. Los cortes rectos, los moldes, todo esto da sensación de control. Y esto también da una sensación de sofisticado. ¿Tiene almendra? Antes has dicho que este me ha gustado mucho porque la almendra, los trocitos, en cada bocado tenías almendra. Yo ahora he pedado un bocado, no he cogido ninguna almendra. Figúrate tú, macho. Ya me han jodido el día. Yo me levanté. Este tío es increíble, es el mejor de todos. Oye, no he cogido ninguna almendra. Será, vamos, multado, hombre, por saltarse al confinamiento y por no coger ninguna almendra. Ya me han jodido el día, macho. Me como un trocito y no he cogido almendra. Ya me han jodido el día. Este está un poco requemado, demasiado tostado. Quieren compensar la falta del sabor noble del chocolate con el del fruto seco, ¿no? Este es el peor de los de fruto seco. Este le he puesto un dos y medio, tres. Bueno, ve. Dos y medio. Le he puesto un dos y medio, tres. Le dices, gracias, calvo. Dos y medio. Venga, por gilipollas. Solo, bueno, cuidado, ¿eh? Aprueba el de Hacendado justo, justo por los pelos y si me pillan un buen día. O sea, es un aprobado que dices, le, 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 le. Dos y medio, tres. Disculpe, calvo. Un dos y medio. Gilipollas.